¡Eh, tienes un pitillo, José, José! ¡Es que no! ¡No tengo pitillos! ¡Joder, cómprate uno! ¡Que me dejes en espalda, porque estoy trabajando! ¡José, tienes un pitillo! ¡José, tienes un pitillo! ¡Cuál es la mierda, que te mato! ¡Ay, para! ¡Ay! ¡Que no te doy pitillo, hombre, que no te doy pitillo! ¡Cómprate pitillo y siempre te estás pidiendo pitillos a la gente! ¡Cómprate tus propios pitillos, hombre! ¡Pero, José, José, tienes un pitillo! ¡José, José, un pitillo! ¡Ay, ay! ¡Manuel, que no te doy pitillos, hombre! ¡Cómprate tus pitillos y déjame en paz! ¡Mrata de mierda! ¡Competos putillos, hombre!